de nuevo, así que, más también con cinco goles, al igual que en ese 3 a R, al menos de momento, ojo con Chris que avanza dentro del área, el disparo con Roskita, que golazo, gol, 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 gol de Kika, gol para conseguir el 5 a 3, gol para que tal vez empiecen a echarle un poquito de picante al partido, quien sabe, quedan 11 minutos, yo ya no me atrevo con este panorama, con esta postal, a decir que esto se acaba, yo no me atrevo nada, yo no me atrevo nada, que buena acción, que buena conducción de Chris, que si puede apuntar, según no haber estado de todo bien en el último gol de Marijos, en el quinto, se apunta esta...